y hoy vamos a ver el app full of stars que ahorita está gratis así que vamos a probarlo hace 200 años los humanos descubrieron el rift drive viajando alrededor a través de los rifts en realidad desataron las leyes de la física la humanidad traducción en vivo que ya ni la humanidad este se esparció por cientos de planetas los hallazgos tecnológicos hicieron que muchos sueños fueran posibles pero la naturaleza humana misma no fue cambiada cosas violentas supongo siempre terminamos haciendo guerras y destruyéndonos que no voy a traducir absolutamente todo realmente hay una historia bastante más profunda de lo que tal vez pensaría con un juego como éste especialmente lo elegí porque me gusta como como se ve gráficamente gráficamente siento que tiene un estilo muy muy bonito pero bueno vamos a saltarnos un poco esto pero no para no ahondar ahí con demasiada cosa de historia arcadia lo que haces ok o ok ahora yo puedo dejar el dedo presionado y pasar la derecha izquierda para moverlo del lugar no no es así nada más de hecho es una más una cosa de de hacer tal vez tap o cosas así en la derecha la izquierda pero el en sí en la nave siempre se va hacia el centro que no estamos centrados obviamente esto es el tutorial así que todo viene muy sencillo o ya me soltaron ya me soltaron ok y está justo lo que les digo que no es directamente hacer total izquierda y total derecha hubo eso estuvo difícil en términos de querer agarrarlo todo no tengo idea que fue eso ya me han explicado esa moneda o lo que sea pero bueno es una cosa para de bloquear más hoy eso está imposible eso está imposible tal vez haya una herramienta después o algo así eso es un bebé WTF eso era un bebé que estamos jugando uy 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 se está poniendo se está poniendo intenso de pronto se empezó a poner demasiado intenso de pronto es un bebé verdad que es un bebé tiene el boca y los dos ojos eh dice que haga swipe hacia arriba ahí está ok así que puedo conducirme también ahí uy dios mío esto ya desde ya lo voy diciendo no hemos ni empezado y ya veo como se oh oh como se puede poner super intenso pero oh eh cuanto llevamos vamos a no vamos a continuar vamos a continuar continuamos un poco más yo creo que estamos bien eh definitivamente puedo ver como se puede poner intenso de la nada que uno no se da ni cuenta de pronto boom a ver voy a jugar con dos manos porque he estado jugando he estado jugando con una sola mano y creo que eso es lo que me ha afectado mayoritariamente peligro 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 ok jugamos gastamos una energía ya vemos que necesitamos usar energía para poder jugar ok bueno nunca nunca he sido muy fan del sistema de energía en los juegos en general digo por más que sean juegos increíbles de los que haya por dios de los que haya hablado aquí oh 5 el sistema de energía nunca ha sido realmente mi manera favorita de lidiar con ese tipo de cosas está muy bien uy uy ok 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 eso eso lol 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 pero que es esto wow what the what the what ok como que hay como un cierto tipo de unidad que lo termina sacando a uno evidentemente misterios hay eso me queda claro y me estoy saltando mucho la historia también porque ustedes mismos van a poder hacer oh ya aquí estoy tomando aquí estoy tomando este decisiones ya no me di cuenta importante lo hago para que ustedes también tengan el chance de llegar de ustedes mismos tomar las decisiones y demás este arcade 1 y homeworld es donde venimos a ver mapa ok le puedo decir homeworld ok perfecto ahí fijamos la ruta wow o sea uno va lentamente haciendo como su pequeño viaje entre por las estrellas que bien eso me gusta y se ve que uno va mejorando cosas si 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 que se nota bastante bien bastante bien es muy simple digo no quiero tampoco hacer que que esto parezca como si fuera super complejo pero pero me gusta me gusta creo que funciona este bastante eso si eso es un bebe eso es un bebe todo el mundo lo sabe eso es un bebe oh double double tap or swipe down to activate bump ok double tap claro me pudieron haber dicho eso antes que es lo que gasta esa bomba esa es una buena pregunta ah ok hay que esperar a que el booster de carga se cargue ok 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 ya esta listo bomba ya la tengo lista me ando a mas armas pues uy uy je je me gusta bastante ah no eso pasa por decir que me gusta vamos a dejarlo por aquí porque no quiero tampoco durar 6 horas aquí jugándolo pero ya vieron mas o menos de que va la verdad es que me gustó bastante gráficamente especialmente o si si el estilo el estilo artístico que tiene esta bastante bien ademas que tiene este aspecto de sobrevivencia que yo no conocía de hecho lo conocí aquí este haciendo tap por error pero ven que uno puede ir eligiendo las decisiones que ir haciendo y cambiar así su destino conforme les vayan avanzando mas así como eso por ahora si les gustó el video dejen su like comenten y suscríbanse para mas aplicaciones de la semana y nos vemos en el próximo video adiós chau